El foro social mundial es, lo recordábamos esta tarde, un encuentro como una asamblea de la humanidad, dijo en una ocasión Ignacio Ramonetti, es un encuentro de la humanidad. Yo creo que cada año el evento político de mayor importancia en el mundo no es otro que el foro social mundial. Y esta, su novena edición, es muy oportuna además, muy oportuna. Como oportuno fue el nacimiento del foro. Este foro nació en 1900... Perdón, en el 2001, en el año 2001, nació el foro social mundial de Porto Alegre. Oportuno porque comenzaban a fermentar los cambios en América Latina. América Latina, Lula, tú lo sabes muy bien. Nuestro continente fue el laboratorio donde el capitalismo neoliberal aplicó sus recetas más a fondo que en ninguna otra región del mundo. Y de allí que fueron arrasados, como dice Eduardo Galeano, los pueblos de nuestro continente, sobre todo en la década de los 80 y de manera mucho más profunda, perversa, en la década de los 90. Pero, así como América Latina y el Caribe recibió la mayor dosis de capitalismo neoliberal, de veneno neoliberal, pues también fue en este continente o ha sido nuestro continente, el inmenso territorio donde han brotado con mayor fuerza los movimientos sociales que están comenzando a cambiar el planeta. Porque este mundo ha comenzado a cambiar y nadie podrá detenerlo. Pero, un otro mundo es posible, no solo es posible, es necesario. Es necesario, hemos dicho. Y hoy deberíamos decir, otro mundo es posible, es necesario y está naciendo ese otro mundo. Se ha levantado en América Latina, en el Caribe. Hoy, este continente de Tiradentes, de Abreu de Lima, de Bolívar, de Sucre, de San Martín, de Martí, de Fidel, de O'Higgins, de Francia, Solano López, de Artiga, de Alfaro, de Nuestro Continente, el de Tupac Amarú, el de Tupac Atari, es escenario, sin duda yo, no tengo duda cuando lo afirmo, aquí en América Latina está ocurriendo una revolución, una verdadera revolución. Y si algo yo pudiera pedirle a los movimientos sociales de nuestro continente es que cada día redoblen la ofensiva popular, la ofensiva para los cambios revolucionarios. Revoluciones ahora que ya no son, como Lula lo dijo hace poco también, ya no son columnas guerrilleras, no, es una nueva oleada revolucionaria. Una época nueva, lo dice Rafael Correa, tengamos conciencia de ello para apuntalar en profundidad los cambios estructurales. Hace 10 años comenzaron a brotar esos cambios con fuerza. Hace 10 años a Venezuela le correspondió. en América Latina tomar la posición de vanguardia. eso nadie lo planificó, eso solo ocurrió como producto de diversas circunstancias. Hace 10 años la revolución bolivariana llegó al gobierno en Venezuela impulsada por un poderoso movimiento popular que 10 años después que 10 años después ahí la lleva impulsándola, delineándola, consolidándola. 21. El socialismo es el único camino para salvar este planeta, para salvar la vida humana. No hay otro. Ahora, el socialismo nuestro, como decía María Ategui, no debe ser calco ni copia, debe ser creación heroica. socialismo indioamericano, socialismo nuestro americano, para usar la frase de José Martín. Socialismo, decimos, desde Venezuela, bolivariano. Socialismo democrático, profundamente democrático. Aquí va este proceso. Ahora, enfrentando una coyuntura que va a ser difícil, la crisis económica mundial de la que ya aquí se ha hablado. Pues bien, este foro, por eso es tan oportuno, comenzando el año 2009. Este año va a ser duro para el mundo. Estaba leyendo esta mañana noticias. Según algunas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, este año se perderán 50 millones de puestos de trabajo. Este año, Lula, en el mundo, según unas cifras de las Naciones Unidas, de la FAO, este año, producto de la crisis mundial, el hambre va a seguir creciendo. De 800 millones vamos hacia 900 millones, casi mil millones de personas pasando hambre, producto de la crisis del capitalismo global. ¿Qué nos queda a nosotros? Unirnos. Nos queda utilizar una frase de José Gervasio, Artiga, el gran caudillo oriental del Uruguay, el libertador Artiga. no podemos esperar nada, no podemos esperar nada, sino de nosotros mismos. Unámonos y transitemos esta crisis unido. Es lo que yo... es donde yo quiero insistir hoy, en la unidad, pero la unidad verdadera. la unidad, pero la unidad, bien. Gracias.